No sé cómo lo haces. Lo de ayer fue increíble. Un hombre, no tienes idea, qué vitalidad. Y yo, mientras tanto, me preparando para esta entrevista como una tonta. Bueno, yo también me estaba preparando. A mi manera, digamos. No me ves, aquí estoy relajadita. En cambio tú, estás tiesa, como un palo. Pareces una estaca. Yo, hace tres años que no me relajo así. Sí, otra vez. Si no te relajas así es porque no te da la gana. Si tú quisieras, así los tendrías. No es tan sencillo. No te ríes. No es broma. Hace tres años, tía. Y lo peor es que se me había olvidado. Ya no sé cómo acercarme a un chico. Mira, ligar a un chico es bastante sencillo. Solo necesitas cuatro pasos. Primero, Un gesto. El segundo. Una mirada. Tercero. Una sonrisa. Y el cuarto. Y el más importante. Un roce. ¿Un roce? Sí, un roce. Algo sutil, pero intenso. Pero estás loca. No. Es de verdad. Debería estar en la Biblia. Y es más, tienes que intentarlo ya. Sí. Ahora. Con el siguiente que pase, ¿sí? Será si me gusta. Obviamente, cariño. Buenos días. Hola. 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 ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? ¡No! ¡No! ¿Qué estabas esperando? ¿En qué habíamos quedado? Gesto, mirada, sonrisa, roce. Sí, eso es lo que me pasa. Pero no te puedes seguir pasando. Tienes que reaccionar. ¿Estamos o no estamos? Sí, tienes razón. Entonces, la próxima vez no te olvides. Uno, dos, tres y cuatro. Hola. Hola. Pasa, pasa. Siéntate aquí y espérame. Muy bien. Bueno, te veo. Buen día. Buen día. No, no, perdón. Que he sido yo. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Eh, bueno, no sé. Me han dicho que me espere. Bien hecho. Ah, ¿y qué? ¿Vienes con una amiga? Ah, sí, sí. Mi amiga. Sí, es... es una amiga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tan rápido. ¿Cómo te fue? Fatal, tía. Fatal. Lo tenía aquí. Pero me olvidé de todo. Pero ahora, se no me escapa. Espera, espera. ¿Dónde vas? ¿Cómo dónde vas? Lo que tú me has dicho. Uno, dos, tres, cuatro... Pero, chica, un poco de calma. Precaución. Gracias. 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 Gracias por ver el video.